Hola Fantastivanda, hoy estamos en un nuevo video aquí en Fantástico Comic. En esta ocasión les vamos a presentar algunos de los cómics más preciosos que tenemos disponibles a la venta. Entre ellos están varias joyas como primeras apariciones de personajes populares o números clave. Comencemos. Pues primero que nada tenemos la primera aparición de un personaje que ha tomado bastante relevancia en recientes años. Tenemos Marvel Special Edition número 15 con la primera aparición de Shang-Chi como el maestro del Kung Fu. Este cómic del año 1973 nos presentaba al personaje y a su vez a su más grande némesis, su padre, Fu Manchu, quien años después sería cambiado por cuestiones de derechos con el nombre de este personaje y porque pues tenía temas bastante controvertidos sobre el racismo y estereotipos chinos. Ahora con un cómic de febrero de 1991 tenemos New Mutants 98, la cual es la primera aparición de Deadpool. Siendo este un personaje muy icónico, ha tomado fuerza en el mundo cinematográfico, el cual ya va por su tercera película. También hay que recordar que este cómic no se ha librado de discusión en el mundo del coleccionismo, ya que no se sabe si se cuenta como la primera aparición de Domino o de Copycat que es quien la estaba suplantando en ese momento. También contamos con el Tomb of Dracula número 10, este cómic de 1973 que nos presentaba por primera vez a Blade, el cazador de vampiros. Este personaje que tomó bastante relevancia a finales de la década de los noventas por la aparición de la película de Blade protagonizada por Wesley Snipes. Continuando con un cómic del año 99, tenemos Batman Beyond número 1, el cual nos presenta por primera vez a Terry McGuinness después de su debut en la serie de Batman Beyond. Cabe destacar que también contamos con varios números de la serie para que vengan a echarles un ojo. De igual forma tenemos Star Wars número 1 de parte de Marvel Comics, el cual es el primer número de la adaptación de la primera película. Es por esto mismo que este cómic cuenta como la primera adaptación en formato cómic de los protagonistas de la saga, como son Luke Skywalker, Darth Vader, Han Solo, la princesa Leia, entre muchos. Hay que recordar que Star Wars fue un hitazo en su momento, por lo que no se salvó de ser adaptado en múltiples medios, incluyendo el formato cómic, por lo que tenemos también otros números disponibles de Star Wars de Marvel. Y para los fans de X-Men tenemos una joya, el cual es X-Men 129, el cual nos presenta al inicio de la saga Darth Phoenix, y las primeras apariciones de Kitty Pryde, Emma Frost y The Hellfire Club. Por otro lado también contamos con el número 7 de Crisis on Infinite Earths, el cual es uno de los eventos más populares y referenciados del universo DC. En la portada podemos ver la muerte de Supergirl, la cual ya ha sido homenajeada en varios otros cómics. También nos presenta el origen de varios personajes como el Monitor, el Antimonitor, los Guardianes de Oa y Paria. Del año 76, tenemos este cómic de Batman Family número 9, el cual presenta en su portada por segunda ocasión a Duela Dent, hija del Joker. Ahora quiero presentarles el Marvel Feature número 1, el cual nos presenta la primera alineación de los Defenders, la cual es bastante diferente a la que conocimos en la serie de Netflix. Esta vez siendo conformada por el increíble Hulk, Namor, o quien en entonces era conocido como el Submariner, y el Doctor Strange. Ahora presentando uno de nuestros números más viejitos del año 1972, tenemos este Marvel's Spotlight número 2, donde nos presenta por primera vez a World War by Night. Continuando con este personaje que se volvió tan popular por su especial protagonizado por Gael García en Disney+, tenemos World War by Night número 1, el cual es el primer número de su serie individual. También cabe destacar que los paneles de este cómic fueron usados para crear la secuencia de créditos de dicho especial. Y ya que vamos encarregados con World War by Night, les presentamos un número que también tiene la primera aparición de un personaje que ha agarrado muchísima relevancia en el último año con su serie en Disney+, Moon Knight, con su primera aparición en el número 32 de World War by Night. De igual forma, tenemos disponible el X-Men 101, el cual es el renacimiento de Jean Grey con la nueva identidad de Phoenix y con sus nuevos poderes. Sabemos que esta historia dará para mucho en algunos años con la saga de Phoenix Oscura, la cual mencionamos hace unos minutos en el video. También tenemos el cómic de X-Men 94, el cual es la segunda aparición de la alineación del equipo visto por primera vez en el X-Men Giant's Eyes. Cabe aclarar que este es el primer número de la etapa escrita por Chris Claremont, escritor que le daría forma a los X-Men y a muchas historias que hoy conocemos como las más tradicionales. Ahora, yendo con una primera aparición mucho más reciente, tenemos el Ultimate Fallout número 4, que nos presentaría por primera vez a Miles Morales como el sucesor del fallecido Peter Parker del universo Ultimate. Este personaje ha tomado muchísima relevancia por sus películas animadas y adaptaciones como en series animadas y en el videojuego de Insomniac. Ahora con un cómic del año 93, tenemos Batman Adventure número 12, el cual es la primera aparición de Harley Quinn en cómic. Ella se ha vuelto un personaje muy icónico en la cultura popular, la cual ya ha sido interpretada por Margot Robbie y próximamente por Lady Gaga. Ya para finalizar con estos números originales de primeras apariciones de personajes populares, tenemos el All New Marvel Now Point One, el cual es la primera aparición de Kamala Khan como Miss Marvel y de personajes de apoyo de su mundo como su mejor amigo Bruno Carelli. Pero bueno, en caso de que no quieran invertir mucho de su presupuesto en estas joyitas, también tenemos facsímiles que son copias fieles para que tengan estas portadas vintage en su colección. Por mostrar solo algunos ejemplos de los facsímiles que tenemos disponibles en Fantástico, puedo mostrarles el Darkwing Duck número 1, Avengers número 8 con la primera aparición de Kang el Conquistador, The Take Day Comics número 38 con la primera aparición de Robin, Avengers número 9 con la primera aparición de Wonder Man, Ultimate Comics Spider-Man número 1 con la primera serie original de Miles Morales. También tenemos Espectacular Spider-Man número 1, Batman 181 con la primera aparición de Poison Ivy, Batman 357 con la primera aparición de Jason Todd, y Iron Man número 1, el cual es su primera serie en solitario. Y bueno, estas son algunas de las joyas que tenemos disponibles aquí en la sucursal de Fantástico del Valle. Claro que no son todas, así que los invito a darse una vuelta por aquí para que podamos mostrarles mejor lo que podemos ofrecer. En caso de que te encuentres fuera de la Ciudad de México, puedes realizar tu pedido por correo o en un pedido entre sucursales. Bueno Fantástico y Banda, les damos unas gracias por vernos una vez más en nuestro canal de YouTube. Les recordamos que se suscriban y activen la campanita para que les lleguen la notificación cuando haya un video nuevo, y también seguidnos en todas nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en Threads. Sin nada más que decir, los esperamos en el próximo video. Yo soy Itzel. Yo soy Luis. Nos vemos.